¡Hola, Alexandra! Ahí está el cuadro de honor. Rozo clásico. En este caso no han innovado, casi que es mejor en algunas ocasiones. Porque hay veces que es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Aunque se nos pinta que guardemos la... Que la timida de la gente, por supuesto. Bueno, pues hemos escuchado ya los discursos. Pues esta es la foto de la ganadora, Caterina de Chandrón. Hemos vivido un partido extraordinario. Una gran batalla entre estos dos tenistas. Ni siquiera la lluvia ha podido con ella ni con nosotros, por supuesto. En los que nos habéis seguido en casa. ¡Vamos, las gracias! Y nada, os emplazamos aquí, sigáis disfrutando del tenis.